Muy buenas a todos mi gente y bienvenidos a un nuevo video para el canal de Brawl Stars Competitivo Hispano Y en este caso vamos con el análisis express del nuevo brawler Oli Y digo análisis express gente porque quiero que dure muy poco Quiero explicarlo bien en el menor tiempo posible Lo primero que os quiero enseñar es la skin que va a salir con el brawler de 29 gemas que a mi no me mola Así que vamos a probar ataque básico, super, 2 gadget y 2 star power en la cueva de entrenamientos Lo primero de todo el ataque básico Es un ataque muy sencillito que tiene daño de salpicadura y hace 1700 de daño No importa como impactes, puedes hacerlo de lejos, puedes hacerlo de cerca o puedes hacerlo de milagrito Es decir, un poquito solo, son 1700 de daño siempre Si nos vamos a su super, esta se puede autoapuntar y la puedes lanzar hacia donde quieras En el momento que suelte el brawler va a salir disparado hacia la ubicación Y al finalizar va a hacer una cosita Tiene varias fases, te tiras y luego una vez has llegado al final salen como unos circulitos en el suelo Durante esos circulitos no puedes atacar ni puedes hacer nada Pero cuando acaba la animación hace daño A ver, vamos a probarlo aquí Pumba, 1600 de daño en área Y otra cosa importante, lo vamos a repetir aquí que lo vais a ver mejor Al finalizar vas a aturdir al enemigo Pumba, ahí queda aturdido Y además dura bastante, así que está bastante bien El primer gadget es bastante fácil de entender Básicamente lo que puedes hacer gracias a él es saltar muros Pero, además de saltar muros, tiene otra mecánica Y es que cuando aterriza va a aturdir a los rivales Fijaos Aturdido, ahí te has quedado Es decir, es exactamente igual que la super al caer Solo que la super dura más tiempo Es decir, digamos que el aturdimiento de la super Pueden ser 3 segundos o 2 segundos Y el del gadget es 1 Otra cosa importante del primer gadget Si no estoy mal Es que cuando estás en el aire No recibes daño Fijaos ¿Veis? Ha pasado la bala como por debajo Y además de eso, si os fijáis Salen como notas musicales Que yo creo que es como en plan No me puedes hacer daño Fijaos Pumba Ahí está La primera star power Lo que hace es que siempre que estés cerca de un muro Vas a obtener un 20% de velocidad extra Si os fijáis salen como unas flechitas Y si nos movemos Pues evidentemente se ve claramente Que el personaje va más rápido Y ahora vamos a probar El segundo gadget Y la segunda star power El segundo gadget es muy fácil de entender Y a mi no me gusta Básicamente lo que hace es hipnotizar Durante un segundo al enemigo Es decir, fijaros Yo hago así Plas, hipnotizado Pero es que es muy poco tiempo gente Y sin embargo el primer gadget Lo que hace es saltar Por encima de un muro Pero es que además Puedes hacerlo por encima de un personaje El cual no te va a hacer daño Durante ese tiempo Y al caer también lo hipnotizas Por lo cual es que no entiendo Es decir, yo creo que esto lo cambiarán O algo Y el segundo star power Este sí que me gusta un poquito más Porque cuando te tiras Obtienes un escudo protector De 4000 de vida Durante 4 segundos Ahí lo tienes Son 4000 de vida Y son 4 segundos Por lo cual Mi build favorita sería El primer gadget Con el segundo star power Así me quedaría yo A día de hoy Y poco más Aquí os dejo las estadísticas 11200 de salud Lo que lo convierte En un brawler tanque Velocidad de movimiento Rápida Y atributos Este brawler Carga su super Cuando recibe Daño Vamos Lo que viene siendo Un tanque de toda la vida Así que nada gente Yo lo voy a dejar por aquí Espero que os haya molado Muchísimo el vídeo Sigo practicando En el canal de Brawl Stars competitivo Hispano Canal que va a ser De competitivo Pero que a lo mejor Las sneak peeks de los brawlers Las subo aquí Rollo express Y mi gente Hasta aquí el vídeo de hoy Sigo buscando Cómo llevar este canal De competitivo En el cual El 98.5% De los vídeos Van a ser solo de competitivo Fichajes Partidas O cosas así Pero que he decidido De meter también Los nubos brawler Porque al final del día Pues esto de brawler Se van a ver en competitivo Pero vamos Que puro competitivo En este canal Y que me dejéis vuestro feedback En la caja de comentarios De que más vídeos Queréis que suba Para yo ir pillando ideas Ya que al final Este canal Me lo estoy tomando Muy en serio Igual de en serio Que el principal Así que nada Si queréis apoyar El competitivo Y mi contenido Os agradece Que pongáis el código Espio que la atienda Yo lo dejo por aquí Like y suscripción Si sois nuevos Nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal!